Es el Exo de One, con el Edgar Alvarado En el dinoculo que usted tiene de inteligente A mi me gusta hablar las cosas claras y de frente Ando con los míos, siempre haciendo ruido Aunque quieran pararnos, el partido viene perdido Listo para la guerra, no me doy por vencido En mi mente un repertorio repleto de contenido Rima y destreza, realidad musical Esto va para la banda, para la flota Que siempre anda volando y fumando mota Destápate otra guasa, otra kawamota Cuando ando bien felipe, los ojos se me enojan Y rebota en la tatema, derramando la crema A mi me vale drema, si me estilote quemando Ando con el Alvarado de Cumbica en Villajuares Zumbando en la macizo, loco no te nos compares Diferentes lugares en mi me cotorre O si mando con los míos, derramando la crema O si me miran feo, no me paniqueo Mejor abran en la bota, se va a poner feo Niños son primero, como de costumbre Si vas a dejar morir, pero mejor ni te acerques a la noche Ando con los míos, siempre siendo ruido Aunque quieran pararnos, el partido tienen perdido Listos para la guerra, no me doy por vencido En mi mente un repertorio repleto de contenido Tremiendo fuego de nuevo en el terreno Paramos poco, pero seguro no pongo freno Hoy vengo inyectándole y plasmando buen veneno De mi mente rimas, tinta y palabras desencateno Andamos con los mismos, sonando un nuevo león Desde Juárez Escobedo, ya sabes tú quiénes son Y ya sabes quiénes son Se les mueve el atatema cuando entramos en acción Con la pinche Kawasaki siempre andamos de cumbión Nada más no la cague y a mí no me señale Que no somos iguales, conmigo no te compares Sabes que de este juego somos los dos titulares Y de barrios peligrosos somos los más populares Tenemos buena crema, los dueños de la cena A mí nadie me frena, somos como epidemia Represento mi bandera, RD hasta que muera Y con la RM la zumbamos donde quiera Ando con los míos, siempre siendo ruido Aunque quieran pararnos el partido tienen perdido Listos para la guerra, no me doy por vencido En mi mente un repertorio repleto de contenido Ando con los míos, siempre siendo ruido Aunque quieran pararnos el partido tienen perdido Listos para la guerra, no me doy por vencido En mi mente un repertorio repleto de contenido Yo, es el Edgar Alvarado con el Exo E1 Rima y destreza y realidad musical Producción Cush Studio en el beat Yeah Ja, ja, ja